TUMACO, NUESTRA PASIÓN Dándole cumplimiento al Decreto 0144, por medio del cual se ordena el desmonte, levantamiento y recolección de elementos que invaden el espacio público en el sector del Mirador Turístico del Puente del Morro, desde las 6 de la mañana del jueves 18 de febrero se realizó el desalojo de elementos ubicados de manera indebida en esta zona, con la presencia de la inspectora de policía Matilde Manzi y el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Planeación. Esta mañana, con el apoyo de la inspectora de policía, la doctora Matilde Manzi, con el apoyo o acompañamiento de la Policía Nacional y la Oficina de Espacio Público, realizamos el retiro de algunos enseres que estaban instalados de manera permanente en un espacio público, pues como es el área aledaña al Puente del Morro, ¿no? Entonces retiramos sillas, retiramos unos techos y algunos carros de venta de comida. De acuerdo al decreto, la Administración Municipal procedió a despejar la zona para garantizar el buen uso y disfrute por parte de propios y ajenos. A través del tiempo se les había notificado a ellos por parte de planeación en unas tres oportunidades. La última vez que estuvimos allí en el sitio, pues se notificó por medio de un oficio a algunos dueños que estaban ahí presentes y a los que no estaban presentes, pues les dejamos allí en el sitio o en el puesto la notificación del retiro, con el plazo de 24 horas para que ellos de manera voluntaria, pues hicieran entrega nuevamente de ese espacio público, ya que ellos no cuentan con los permisos vigentes, ¿no? Los propietarios de los elementos que fueron levantados tendrán ocho días hábiles a partir del 16 de febrero para presentarse con fotocopia de cédula, facturación de los elementos o un documento notarial que los acredite como propietarios ante la Secretaría de Planeación, segundo piso de la Alcaldía de Tumaco, Oficina de Espacio Público, para reclamar sus pertenencias. Inicialmente ellos tienen que venir aquí a la Oficina de Planeación, a la Dirección de Espacio Público, traer la fotocopia de la cédula, la factura de compra de los elementos incautados o declaración de proceso que demuestre la propiedad de los elementos, ¿no? Posteriormente, después de ocho días hábiles, se les realizará la entrega por parte de la inspección de policía. Previamente se firmó un acta de compromiso donde ellos se comprometan a no volver a invadir el espacio público. Con el propósito de lograr que nuestra Perla del Pacífico sea el mejor vividero, la Alcaldía de Tumaco continuará realizando este tipo de jornadas que, además de permitir el disfrute de los bellos paisajes, harán del municipio una tierra ordenada y tranquila. Tumaco, nuestra pasión.